hola hola bienvenidos una vez más a mi canal espero que se encuentren muy bien esto es puntillas y bordados anita y hoy quiero mostrarles esta hermosa puntilla de una sola vuelta y también quiero agradecerles de todo corazón por su gran apoyo que me han brindado ya somos 1700 muchas gracias hoy utilizaré este hilo cristal azul verde o azul diferente y el gancho del número 6 y vamos a comenzar voy a hacer un doblez en la punta del hilo así y lo voy a agarrar ahora voy a meter mi gancho por la parte de enfrente en la por esquina y voy a pasar el hilo doblado hacia enfrente y ahora voy a hacer un nudo que viene siendo un medio punto unido a la tela ahora voy a hacer otro nudo para que no se deshaga la puntilla ahora meter el gancho por el centro del medio punto y ahora un punto deslizado luego haré cinco cadenitas listo ahora voy a cargar el gancho y en la parte donde hicimos el medio punto voy a meter el gancho y ahí haré un macizo de dos sacadas ahora haré otro macizo de dos sacadas dejando un pequeño espacio así nos tiene que quedar de nuevo cargo el gancho y voy a dejar un pequeño espacio haciendo otro macizo pequeño o macizo de dos sacadas de nuevo cargo el gancho y hago lo mismo otro macizo de dos sacadas de nuevo voy a dejar otro pequeño espacio y haré otro macizo pequeño en total deberían de ser cinco y el primero que hicimos aparte ahora haré tres cadenitas cargo mi gancho y voy a dejar un espacio y de nuevo haré otros cinco macizos de dos sacadas igual que el anterior aquí llevo ya tres vuelvo a cargar el gancho y de nuevo hago otro macizo caro el gancho y de nuevo hago otro macizo más en total son cinco ahora haré cinco cadenitas una dos tres cuatro y cinco cadenitas voy a girar la tela y voy a cargar el gancho dos veces y voy a hacer un macizo o un punto alto doble en la parte del centro de las tres cadenitas vuelvo a cargar el gancho y de nuevo hago otro punto alto doble de nuevo cargo el gancho dos veces y voy a hacer otro punto alto doble llevo tres y de nuevo otro punto alto doble listo ya son cuatro ahora haré tres cadenitas de nuevo cargo el gancho doble y volveré a hacer cuatro macizos o cuatro puntos altos dobles de tres sacadas aquí llevo dos y ya estoy haciendo el tercero de nuevo voy a hacer el otro que me falta y así ya son cuatro y así nos va quedando la puntilla vuelvo a meter el gancho y haré cinco cadenitas de nuevo igual que en este lado y voy a meter el gancho haciendo un punto deslizado en el primer macizo que hicimos de nuevo tres cadenitas y en la tercera cadenita voy a meter el gancho haciendo un medio punto listo así tiene que quedar así tiene que quedar este cuenta como macizo los dos cuentas como macizos y entonces ya llevamos dos de los días que tenemos que hacer adentro de las cinco cadenitas aquí llevo 3 4 van 4 macizos 5 5 6 7 8 9 y 10 macizos así nos debería de quedar ahora haré 3 cadenitas y voy a cargar el gancho y en el espacio de las tres cadenitas del centro haré otro macizo y de nuevo otro macizo más en total deberían de ser cuatro macizos aquí llevo tres y ahora haré el cuarto macizo pero se me fue un hilo de más ahora haré cinco cadenitas así nos va quedando voy a girar la tela y voy a cerrarlas con medio punto en el primer macizo y así nos debería de quedar ahora haré tres cadenitas y me paso al macizo que está enseguida y ahí haré un medio punto así debería de quedar voy a girar la tela y adentro de las cinco cadenitas haré otros dos macizos listo ya son cuatro macizos y ahora haré tres cadenitas para bajar que también cuenta como macizo y lo vamos a acomodar un poco para que nos quepan los otros cinco macizos ahora haré tres cadenitas cargó el gancho y de nuevo haré otro macizo otro macizo más otro macizo y de nuevo hago otro macizo más 3 ya llevo cuatro y ahora haré tres cadenitas para bajar y la cierro con medio punto tres cadenitas de nuevo las voy a acomodar para que quepan las demás y ahora haré cuatro macizos llevo dos tres y aquí estoy haciendo el cuarto que en total serían cinco con las cadenitas que subimos cargó el gancho y me pasó a los cinco a las cinco cadenitas y ahí haré de nuevo los diez macizos así nos va quedando cargó el gancho y haré el siguiente macizo que como dije en total serían diez macizos adentro de las cinco cadenitas y no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue notificación cuando haya nuevo vídeo se los agradecería muchísimo aquí ya voy a hacer el último macizo y voy a cargar el gancho voy a dejar un espacio y haré un macizo pequeño o macizo de dos sacadas igual que los otros que están unidos a la tela y así nos va quedando la puntilla espero que les esté gustando vamos a continuar vuelvo a meter el gancho y ahora haré tres cadenitas voy a cargar el gancho dejaré un espacio y de nuevo haré otro macizo de dos sacadas de nuevo cargó el gancho dejo un pequeño espacio y haré otro macizo de dos sacadas igual y de nuevo otro más en total deberían de ser cinco y luego cuatro y cinco ahora haré tres cadenitas dejó un espacio y de nuevo haré otro macizo de dos sacadas aquí son cinco y luego otros cinco que son de la puntilla estas de separación y otros cinco de la puntilla y aquí de nuevo vamos a hacer otros cinco más son cinco luego otros cinco luego uno de separación y de nuevo otros cinco macizos aquí ya tengo los cinco macizos y haré las cinco cadenitas voy a girar la tela y me voy a pasar a los tres cadenitas del medio con macizos o puntos altos haré cuatro puntos altos tres cadenitas y de nuevo otros cuatro puntos altos ya llevo dos pero se me salió el gancho de nuevo hago otros dos para que sean los cuatro así nos debería quedar ahora haré de nuevo las cinco cadenitas y voy a cerrar las con un medio punto en el primer macizo de los cinco de abajo ahora de tres cadenitas y me voy a pasar al macizo que está solo y haré medio punto ahí mismo voy a girar la tela y ahora siguen los diez macizos cada espacio de cada puntilla mide como siete centímetros más o menos y ustedes pueden calcular cuántas les pueden salir por cada lado o bien medir para que no les queden unas de un tamaño y otras de otra y no olviden lavar la servilleta y plancharla al final aquí ya hice el último macizo y haré las tres cadenitas me voy a pasar a las tres cadenitas del medio y aquí haré cuatro macizos aquí ya llevo dos y voy a hacer el tercero y cuatro macizos ahora de cinco cadenitas voy a girar la tela y voy a cerrar las con medio punto en el primer macizo de los cuatro que hice así nos debe de quedar y ahora haré tres cadenitas y las voy a cerrar en el último macizo de los días que hice con medio punto voy a girar la tela de nuevo y ahí adentro de las cinco cadenitas haré otros dos macizos aquí van 3 4 ahora de tres cadenitas ya están los cuatro macizos y las tres cadenitas para bajar y cerramos con medio punto abajo ahora haré tres cadenitas y haré tres macizos que en total serían cuatro por las cadenitas con las que subí y para cerrar haré tres cadenitas de nuevo y voy a cerrar las con medio punto abajo ahora de nuevo haré tres cadenitas y luego cuatro macizos y ya van cuatro contando las tres cadenitas aquí ya hice el quinto ahora cargo el gancho y voy a hacer diez macizos en la parte de las cinco cadenitas igual que en este lado suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita para que les llegue notificación cuando haya nuevo vídeo se los agradecería muchísimo aquí ya voy a hacer el último macizo ya tengo los 10 voy a cargar el gancho dejaré un espacio y de nuevo haré un macizo de dos sacadas y listo ahora haré tres cadenitas de nuevo cargo mi gancho y haré los otros cinco macizos dejando un pequeño espacio entre cada uno aquí ya llevo tres 4 y 5 ahora las tres cadenitas y voy a mostrarles cómo va quedando la puntilla espero que les haya gustado aquí vamos a continuar con la otra espero que la practiquen y muchas gracias por visitar mi canal suscríbanse y denle like me ayudarían muchísimo nos vemos hasta la próxima y 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